Autoridades del SINAPRED mantienen la alerta roja y amarilla en el territorio nacional por la saturación de agua en los suelos de algunas localidades. Veamos el reporte de Pedro Hidalgo. Autoridades de Meteorología de Ineter avisan a la población sobre la llegada de la onda tropical número 43 a territorio nacional. Que debería de aproximarse a Nicaragua el día de mañana sábado en horas de la tarde, pero los modelos están dando señales que no va a ocurrir o a ocasionar grandes cantidades de lluvia. Estamos regresando gradualmente al periodo lluvioso normal del mes de octubre y con la proximidad de esta onda tropical, pues vamos a tener lluvias posiblemente, como nos expresaba el ingeniero Vaca, alrededor de los 20-25 milímetros, van a ver las 24 horas, lo cual no es significativo. Sin embargo, quiero dejar bien claro el mensaje para la población, esa lluvia posiblemente en terrenos secos no causaría ningún problema, pero nosotros tenemos que tomar en consideración que aún hay niveles importantes de humedad en el suelo, especialmente en la zona del Caribe. En base a la llegada de este nuevo fenómeno climático, el director de SINAPRED recordó a la ciudadanía medidas de precaución para salvaguardar la vida. Si se llegara a presentar esos chubascos fuertes que provocan escurrentillas, tener mucho cuidado en no atravesar vados, no atravesar cauces, no atravesar riachuelos, porque eso es lo que nos puede llevar a algunas tragedias. Asimismo informaron la desaparición del joven Tony Espinosa, quien podría sumarse a la lista de personas fallecidas debido a este temporal lluvioso. Además que se conoce el reporte de unas 7 mil familias afectadas por la falta de agua potable. Por último, aclaró que los suelos siguen sobresaturados de agua debido a las recientes lluvias. Instan toda la población a estar atentas por posibles inundaciones.